¡Hablemos de arte! Es una gran oportunidad comenzar el año 2020 hablando de arte. Y quiero invitarlos para que hablemos de arte con una guayaquileña que a sus frescos jóvenes 21 años partió a París con todos los sueños que esto significa. Ha vivido en París, ahora está en Dubái, pero en este momento la tenemos aquí en su tierra natal, donde nació en Guayaquil. Vamos a decirle bienvenida a María Verónica León 20 Milla. Muchísimas gracias Mariquita, para mí es un honor estar aquí. Vengo por esas razones especiales y únicas, razones del corazón, a visitarlos y a dar testimonio de todo lo que hacemos. A visitar a la familia. A mi madre, a mi padre, por supuesto, amigos queridos y al lugar donde nací. Sé que tu padre fue alcalde de Machala. Sí, mi papá fue velasquista, era velasquista en esa época, alcalde de Machala. Y entonces viajaba mucho a Guayaquil con mi mamá, por supuesto, y en un momento de sus climáticos, de sus actividades políticas, pues seguramente nos quedamos algún tiempo aquí. Así se desenvolvió su vida y nací en la clínica Gil de Guayaquil. Mira, ya la clínica Gil no existe. Bueno, en todo caso, sí existe esta atmósfera maravillosa que tú has creado en tu vida. ¿Cómo es que una jovencita de 21 años tiene la decisión, el empuje, la determinación para irse a una ciudad que no conoce? A la ciudad luz, pero como que nos atrae a todos cuando estamos en el ámbito artístico, ¿verdad? Ya que mencionaste a mi padre, yo recibí en casa una educación, digamos, de tintes europeos, donde la literatura, la lectura, las artes visuales, fueron una constante siempre, desde pequeñas. Vivíamos en Quito así también, porque luego él trabajó con el gobierno de Osvaldo Hurtado, en calidad de ministro, de asesor de la presidencia de la República, presidente del Banco de Fomento, flota mercante gran colombiana, etc. Entonces, nuestras confrontaciones con el arte y la cultura eran múltiples. Entonces, ¿cómo llegas a París? ¿Cuándo decides irte a París? Yo hice mi escuela de bellas artes en Quito. Ah, estudiaste arte en Quito. Esto es importante. Ya estamos enfocadas en lo que necesitamos. Hice mis cinco años de pintura y grabado en Quito, en la escuela de bellas artes tradicional, la escuela de bellas artes de Quito. ¿A quién le recuerdas como maestros? Nicolás S. Vistonov, Francisco Corcuera, Pablo Barriga, no era Mauricio Bueno mi profesor, pero lo recuerdo igual, y Lenin Oña, por supuesto, y Manuel Mejía. De todos ellos, ¿qué aprendiste? Ellos eran maestros de facultad, seres extraordinarios con un conocimiento impecable, cada uno en su materia, es decir, estética, historia del arte, pintura. ¿Quién era el anatomista? No había un anatomista en sí, porque cuando estábamos en clases de dibujo, la anatomía estaba implícita, y esas exposiciones a los modelos desnudos nunca me voy a olvidar, pero venían de distintos profesores de dibujo. Pero los que acabo de nombrar, yo creo que pusieron en dirección, digamos, conocimientos importantes. Sin embargo, yo diría que la vida es mi mejor maestra, yo no he adoptado códigos de ningún orden, digámoslo así, he mantenido una libertad, porque creo que un artista se forja con sus propias convicciones. ¿Y cuál es la línea que te identifica, María Verónica? Yo no puedo hablar de una línea tampoco, entiende que después de Quito, como me preguntaste, al irme a París, voy a una sociedad donde las múltiples expresiones se cuecen y donde la libertad de expresión es una constante. Por lo tanto, esa libertad me dio una autoridad para conmigo misma de no seguir ningún modismo, de ningún ismo, ninguna escuela ni conceptualista ni post-conceptualista, que es la constante de los años 50, sino decir, María Verónica tiene una historia. Una historia que no se hizo en los países desarrollados en primera instancia, que se hizo en Ecuador en un principio y luego pasé a integrarme ya durante 21 años a los países desarrollados. Por lo tanto, tenía que guardar algo del original. Yo creo en la originalidad porque además, aún viviendo en Dubái, estoy muy consciente de que el Ecuador podrá trascender solamente si nos aferramos a lo que hace a nuestra fuerza natural. Por eso mantuve, al mismo tiempo que hago, instalaciones multimedia, audiovisuales, cosas ya más complejas desde el punto de vista mediático de los medios. A ver, ya que has mencionado las instalaciones, ¿tenemos alguna foto o algo que nos pueda hablar de las instalaciones que ha hecho María Verónica? ¿Esa es una instalación? ¿Esto fue en la Sorbona, en Dubái? No, esta es mi más reciente exposición en la Sorbona de Abu Dhabi. Oh, en Abu Dhabi. La Sorbona de París tiene una universidad que es la más importante del Medio Oriente, donde es impresionante la congregación de profesores, de maestros y de estudiantes en todas las áreas, en muchas áreas del conocimiento. Yo operé la exposición de la Sorbona, que se llamó Tolerance, Tassamu Tolerance. Porque estamos hablando de la época de la tolerancia, ¿no? Y más que nada porque ellos definieron el año 2019 como el año de la tolerancia. Correcto. Entonces, Tassamu es el nombre árabe de la palabra, la traducción árabe de la palabra tolerancia. Entonces, se llamó Tassamu Tolerance, el sentido perpetuo de la tolerancia y la paz. Para hablar de la tolerancia, yo no consideré que debería remitirme únicamente a las cuestiones árabes de ninguna manera. Porque yo creo que la tolerancia, empezando desde Voltaire, como lo estamos viendo. Así es. Se gesta, obviamente, en el siglo XVIII con ese magnífico libro que él escribe, el tratado sobre la tolerancia, el traité sobre la tolerancia. Y después de él, pues, figuras de la talla de Madre Teresa de Calcuta y Gandhi aparecen con su testimonio. Esta instalación fue muy importante para mí. Cuando me cuestioné, dije, ¿quién? Como símbolo de la tolerancia. Consideré que los enfermos, y de esos, lastimosamente, hay muchos en todo el mundo, no reciben, porque los gobiernos no pueden proveer de mejores hospitales a sus países, o en otros casos porque no hay la sensibilidad para atenderlos. Son las personas que más toleran, toleran los tratamientos que pueden ser inclusive errados y toleran su condición física, por lo tanto, es el más tolerante de los tolerantes. La Madre Teresa de Calcuta, como un símbolo de humanidad máximo, inclusive llegar hasta el estado de la santidad, era, pues, el símbolo perfecto para decir, ella se involucró sin temor al contagio con todos estos enfermos, y me dije, no es tan lejana esta escena de mi vida personal, ya que mi padre, como otras personas, habían, pues, o han pasado momentos terribles de dolor y de enfermedad durante muchos años. Ya estamos viendo cómo el arte está intrínsecamente ligado a la condición humana, a la condición social, a la realidad de vida. Eso es lo que nos está diciendo esa instalación, en la que está como protagonista principal la Madre Teresa. La Madre Teresa y alrededor una serie de obras que la acompañan, son como la exposición total, tenía 50 obras en total. ¿50 obras tuyas? 50 obras mías. Un gran trabajo. individual, fue un trabajo muy grande. Bueno, yo quiero hacer un alto en este momento, porque nosotros vamos a seguir conversando con María Verónica León. Esta es una guayaquileña que, como lo dije, al inicio de nuestro encuentro, donde los invito a que sigamos juntos, para que hablemos de María Verónica y del arte que ella desarrolla, viajó muy jovencita a París. Ella tiene una trayectoria interesante. Hoy ya no está en París, ahora está en un sector que es casi casi que el foco importante en el mundo por las condiciones económicas está en Dubái, pero ella sigue trabajando en arte. Los invito para que después de esta pausa, sigamos con María Verónica León. Descubre nuestra app. Ahora, Max TV, directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV online y disfruta de su programación. Max TV, de Ecuador para el mundo. Descarga app Max TV online. Cada semana, Rocío Sedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV. www.maxtvonline.com Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV ¡Qué buen programa! ¡Qué buen programa! ¡Qué buen programa! ¡Qué excelente, bebé! ¡Me encantó! Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. ¡Qué tú, un montón de mensajes! Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. ¡Imagínate! ¡Me encanta! ¿Y tú, de qué quieres que hablemos aquí en Médico Online y Max TV Online? Dinos, escribenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausa de mi marido le puedo hablar yo. Hablemos de arte. Gracias por su compañía. En este momento estamos con María Verónica León, una guayaquileña que a través de su arte está haciendo conocer todo lo que en su talento, en su destreza, en su conocimiento, en sus colores y en su corazón lo puede proyectar a través de su arte y sus instalaciones. María Verónica, sé que estuviste con Osvaldo Guayasimén. Sí, eso fue hace muchos años, en los años noventas. ¿Ya? Cuando vivías en Quito. Cuando vivía en Quito. En esa época yo trabajé con la galería de Quito, Betty Bapestan, siempre la menciono como un ejemplo de lo que debería de ser una galería de arte. ¿Qué aprendiste de Osvaldo Guayasimén? Me atrevo a decir a estas alturas del partido que más que aprendizaje hubo un punto de identificación independientemente de las diferencias en trayectoria, independientemente de las diferencias de edades porque admiré mucho su constancia. Su constancia, su espíritu infatigable. Ya era un hombre adulto cuando tú lo conociste, ¿verdad? Sí. Ya él tenía toda la fama y el record que había ganado. Pero, como te dije anteriormente, a mí nunca me ha interesado parecerme a alguien específicamente sino tomar mi propia vida. Así que lo primero que hacía después de trabajar... ¿Tienes tu sello individual? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una fuerza que si no la desarrolla ampliamente genera frustraciones que son caóticas para disfrutar la vida. Entonces, contra viento y marea traté de ejercer mi propio sello, mi propio nombre. Entiendan o no la diversidad de la obra. Yo sé que uno no depende de nadie. También estuviste muy ligada a Madeleine Hollander. Madeleine Hollander es un recuerdo muy preciado. Justamente esas damas del arte que dejan huellas y que generosamente involucran a los artistas y crean movimientos. Ella es una guerrera del arte, ¿no? Sí, lástima que esos espacios, tanto el de Betty Bapestan y Quito con la galería como el de Madeleine Hollander ya no existan. Y todavía no existen. No, no, pero Madeleine sigue trabajando. Es más, la voy a traer. En algún momento vamos a tenerla a Madeleine para que hablemos de más arte con ella. Estamos hablando de la galería de arte como tal. Del espacio físico. No solo el espacio físico, un espacio que generaba vanguardia, actos de vanguardia, un trabajo interesantísimo, interacciones múltiples, que había un ambiente de evolución dentro del arte. Entonces, era más que el espacio. ¿Se puede vivir del arte, María Verónica? Pero, por supuesto, yo nunca me puse en mis primeros años cuando salí a París esto como un obstáculo para desarrollar mi pasión por el arte. Yo creo que basta ver el mundo, estudiar un poco los símbolos que son los mayores en cualquiera de las ramas del arte y decir, es posible. Pero, obviamente, eso cuesta una larga trayectoria, cuesta muchísimo esfuerzo y no detenerse por los miedos típicos de que no es una carrera convencional, que genera o no genera réditos. Yo nunca me detuve por esto. El canje, además, en principio, fue una de mis herramientas comerciales más interesantes, diría, al punto de que un 90% de mis viajes a París en esa época era cuestión de canje con aerolíneas, con agencias de viaje, con gente que creía en mi trabajo. Y hay maneras. Entonces, París fue mi challenge, mi desafío, el más alto. Pero déjame decirte que la filosofía con la que los franceses viven el arte allá superaba todo tipo de situación, de obstáculo o de impedimento que todos los artistas tenemos en nuestros determinados momentos. Quería decirte que me has obviado una pregunta que quería enfocarla de manera que no te sientas lastimada, pero qué bueno que tú ya lo dijiste ampliamente. El canje fue mi primer elemento para poder desarrollar el trabajo artístico. Uno de los primeros. Porque siempre se sabe que en este caso el trabajo artístico tiene sus limitaciones de orden económico, ¿verdad? El problema es que, claro que sí, y sobre todo al principio, cuando uno se confronta a sociedades donde el arte ya es una industria, estamos hablando de otro idioma, no estamos hablando de vender un cuadro o dos, estamos hablando de tener y de hacer recursos suficientes y no solo desde el punto de vista financiero, sino intelectual y o artístico para plantear algo que les interese y que a uno lo puedan valorar o integrar de acuerdo primero que todo a la idea, a la ejecución de una idea que signifique avance o que tenga puntos de identificación con los otros lugares del mundo. María Lónica, a pesar de que estás muy bien ubicada en el mundo árabe, ¿tienes contacto con el Ecuador? ¿has pintado a alguien de nuestro medio? No sé si es un poco indiscreto preguntarte ¿a quién has pintado? No, es Vox Populi. Ah, bueno. Sí, bueno. Yo vine... Entonces ahora va a ser más Vox Populi, más para el mundo, ¿a quién has pintado en Ecuador? Bueno, en los años noventas venía una vez al año aquí, justamente a Guayaquil y eran mis mis breaks de París. Me instalaba muchas veces en hoteles que además también eran canjes, muchos de ellos. No, porque a mí me interesaba obviamente colocar mi trabajo en los distintos ámbitos de la sociedad y mucha gente recuerdo el primero fue Fabiola Ortega de Coronel. Ah, Fabiolita. Fabiola, Marcela Neado de Vín, Esteban Quirola, Anabella de Novoa, Leonardo Plaza, hice los retratos de Sonia del Hierro, de Saruca del Fini Paula, de Cecilia Ortiz, hice retratos de Janet de Nussbaum, de Susan Goldbaum, hice retratos. ¿Has estado entonces vinculada con tu medio? Por supuesto, porque yo siempre, desde que estuve en París. ¿Y cómo estás viendo el desarrollo artístico en nuestra ciudad? ¿Cuál es tu óptica desde el manejo a la distancia de lo que está sucediendo aquí en el medio nuestro? A la distancia yo no observo nada. Bueno, pero ahora que estás aquí en Guayaquil. Te confieso, prefiero no opinar al respecto para no ser sujeto de controversia, para nada, porque no he indagado lo suficiente en este momento acabo de llegar apenas a una visita como te dije de orden familiar. No he indagado lo suficiente como ya decir cómo está tomar la temperatura digamos del medio cultural. Bueno, ustedes se podrán dar cuenta que además de ser María Verónica León una extraordinaria artista con una proyección internacional no antes vista es además muy diplomática. Entonces me está evitando, me está evadiendo la respuesta que yo quisiera escuchar. No, pero te puedo decir además porque suelo ser frontal en mis criterios es un honor a la verdad. Necesito explorar más para tener un criterio más definido al respecto cómo está la vida artística del Ecuador. Pero de acuerdo a lo que escucho mínimo, yo creo que el primer avance que hay que hacer y la vida cultural del país progresará más cuando la gente no el medio cultural o artístico se involucre más con los artistas en sus procesos y que crean que el arte no es una vía simplemente de desarrollo personal sino que es inherente al desarrollo de todos los pueblos y siempre lo digo en cada entrevista desde hace 21 años que vivo fuera fue en París a los 26 después de la Escuela de Bellas Artes no a los 21 ahí siempre lo digo ya estaba más grandecita ya estaba un poquito más grande siempre lo digo si nosotros no tomamos en cuenta a estos seres que tienen capacidades extraordinarias en términos generales y no creemos que esto es parte del desarrollo socio económico socio cultural como las grandes capitales Nueva York Londres París ahora Dubái etcétera donde todos invierten en sus valores entonces si el desarrollo del arte ecuatoriano es tremendamente lento inclusive lo que te puedo decir eso sí te lo digo porque lo veo y lo leo afuera Ecuador no está no hay visibilidad o sea en el concilio mundial a nivel artístico Ecuador no pinta no puedo decir que Ecuador no pinta Ecuador pinta Ecuador trabaja Ecuador crea el problema es que no hay visibilidad porque no se lo puede exponer no hay herramientas necesarias vamos a darle entonces visibilidad o hay visibilidad en menor escala que posibilidades hay de que artistas ecuatorianos vayan a exponer en Dubái no hay posibilidades en cuanto a que los árabes invertirán siempre en sus valores locales es decir yo como ecuatoriana tengo la maravillosa insignia de ser ecuatoriana lo cual puede ser también una terrible cruz a donde vaya ¿por qué? porque el sistema del arte está organizado de tal manera no no es verdad hablo como artista es la verdad un artista no tiene mayor apoyo como tal y uno lo tiene que conseguir por sí solo esa es la cruz a eso me refiero insignia porque soy muy orgullosa y represento a mi país a través de las distintas exposiciones o invitaciones que tengo ok pero no dejes de considerar que tus palabras en este momento están sirviendo a todas las mujeres y hombres que vinculados al mundo del arte están sirviendo decía de inspiración María Verónica por supuesto pero un artista de hoy en día no es un ser soñador de otras épocas uno tiene que primero que todo confrontarse a la realidad y la realidad verla de tal manera que la lucha que uno contemple o que uno ejerza o que uno esté dispuesto a hacer conlleve un criterio y conlleve verdad conlleve una clara óptica y visibilidad de lo que puede pasar o no puede pasar afuera ¿por qué digo esto? en la exposición de la Sorbona no creas que fui por ecuatoriana por eso te decía los ecuatorianos no que tengan cabida fui ¿fuiste por qué? porque los franceses en este caso el director de la Sorbona quien aprecia mi trabajo me invitó y no nos olvidemos por mis vínculos extraordinariamente intensos y fuertes con Francia que es la tierra que a mí me dio la felicidad que ninguna otra tierra me ha dado ¿en qué se basa esa felicidad? comprensión comprendieron mi esencia mi manera de ser mi personalidad sin las críticas típicas que las personas que no conocen al arte o a los artistas pueden hacer estamos viendo una de las exposiciones donde está el Dalai Lama es Gandhi eso fue parte de la exposición de las Sorbonas y también en una visita a India había me quedé impresionada con la oficina de Gandhi era así como Gandhi trabajaba en un colchón firmaba los documentos en un colchón hay que decirlo porque esta es una de las condiciones que identifica a la cotidianidad en India ellos son personalidades árabes amigos amigos personales quienes inclusive el de la izquierda es uno de los más importantes del mundo cultural de la New York University que está en la isla de la felicidad Sadiyat Island donde se encuentran todas estas instituciones en estas islas nuevas y bueno estoy en permanente diálogo muy contenta de establecer un diálogo libre desde el punto de vista artístico con no importa qué cultura del mundo muchas gracias María Verónica ya vemos que la influencia de India con Gandhi con Madre Teresa de Calcuta ha sido los elementos que la han llevado a María Verónica a presentar esas instalaciones hermosas en la última exposición en la más reciente exposición que ha hecho en Abu Dhabi en Abu Dhabi nosotros queremos decirles gracias gracias a ustedes por su compañía y gracias a María Verónica por estar aquí en los estudios de Max TV en Guayaquil Ecuador donde todos seguimos trabajando dime si me permites en cuanto a tu pregunta que me hubiera gustado tener más tiempo para ampliarla que los ecuatorianos artistas ecuatorianos vayan allá dependerá de que haya el suficiente apoyo económico logístico proyectos obviamente que puedan realizarse lastimosamente allá no tenemos ni embajada ni consulado con eso te digo todo o sea esto había que completar la información para que no sea mal interpretada yo soy artista si estuviera en calidad de autoridad que no es mi caso ni mi interés seguramente lo hubiera podido hacer gracias María Verónica un placer y www.mariaveronicaworld.com ya saben donde lo pueden conseguir además de en la pantalla de Max TV donde todos seguimos hace un momento lo decía trabajando para un mundo mejor muchas gracias gracias